Vamos ahora sí a hablar de redes neuronales. Entonces vamos a hablar de neurofilosofología elemental, evolución histórica, motivación y origen, concepto de red neuronal y aplicaciones de las redes neuronales. Esta primera parte pues es muy informativa, como ustedes sepan el contexto histórico y bueno, y cómo se relacionan estas cosas. Entonces, básicamente el cerebro humano es el sistema más complejo que conoce el hombre. El cerebro humano pues es capaz de manejar un cuerpo, es capaz de controlar procesos dentro del cuerpo, pero el cerebro humano tiene algo que no tienen los de los otros animales. ¿Qué será? Conciencia, ¿sí? Si un perro fuera consciente, creo que más de uno de ustedes terminarían mordidos, ¿sí? O si un gato fuera consciente, más de uno de ustedes terminaría arruñado. Entonces, efectivamente, ese es el sistema más complejo, precisamente por la existencia de la conciencia. Entonces, realiza diferentes tareas y ¿cuál es la relación entre el computador y el cerebro? Pues que en general ambos realizan cálculos a través de diferentes mecanismos. El computador realiza cálculos a través de ceros y unos que se presentan y el cerebro lo hace a través de impulsos eléctricos a través de las neuronas. Entonces, aquí está el elemento básico de la neurona. Tenemos dentritas, que son las entradas de la neurona, que reciben impulsos eléctricos. Tenemos el cuerpo celular de la neurona. Tenemos el axón, tenemos la colita de la neurona. Y tenemos los axones terminales que se conectan a otras neuronas y estos a su vez son entradas a otras neuronas. Básicamente, una neurona es un sistema de entrada-salida que se conecta con otras neuronas. No hay más que ver de eso. El soma del cuerpo, el cual produce la energía para el funcionamiento. Las dentritas tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas. Los axones tienen la función de enviar impulsos a otras neuronas. Nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Pero es bastante. La unión entre dos neuronas se denomina sinaxis. Esta realiza la liberación de sustancias denominadas neurotransmisores. La acción química produce un cambio de voltaje. En promedio son 70 milivoltos. Básicamente, el cerebro son transformaciones químicas a eléctricas. Y la entrada total de la neurona es la suma de todos los impulsos que recibe. Es decir, todos los impulsos que recibe de otras neuronas se suman los voltajes y esto estimula el cuerpo de la célula. Que lo vamos a ver cómo lo modelamos. Cada neurona envía impulsos a otras neuronas y recibe de muchas otras. Pueden existir circuitos de la alimentación positiva o negativa. Las conexiones sinápticas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Es excitatorias que aumentan la señal y inhibitorias es que la anulan. ¿Cómo se combinan las capacidades de las neuronas para dar cerebros a sus enormes capacidades? La actividad de las neuronas es un proceso de todo o nada. ¿Se transmite o no se transmite? Es preciso un número fijo de sinásis dentro de un periodo de excitación de la neurona. La actividad de cualquier sinásis inhibitoria impide por completo la excitación. Y el retorno propio del sistema es el tiempo que requiere la sinásis. Y la estructura del red no cambia en el tiempo. Que esto no es cierto en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, la estructura cambia con el tiempo. Cuando ustedes olvidan cosas que creen que es. ¿Conexiones que se destruyen? ¿Y cuando ustedes crean nuevo conocimiento que creen que pasa en su cerebro? ¿Nuevas conexiones que se generan? Aunque bueno, por lo visto ustedes es como que más que todo en la memoria de corto plazo. Bueno, evolución histórica, motivación y origen. Entonces realmente este tema del red neuronal viene desde los años 40. O sea, esto no es algo nuevo. Estamos viendo algo que se maneja desde hace muchísimo tiempo. Y básicamente desde 1943 la red neuronal se propone como un modelo matemático. Que es lo que nosotros usamos. O sea, nosotros estamos usando algo de los años 40. En 1949, HEP, en The Organization of Behavior, explica el aprendizaje mediante la modificación de la sinásis. Que son los pesos sinápticos. Este libro de la inspiración para modelos de aprendizaje y sistemas adaptativos. O sea, venimos de algo desde 1940, desde la Segunda Guerra Mundial. En 1956, Hathi Duda propone la primera simulación bien formulada de red neuronal basada en los postulados de HEP. Y Ute, en 1956, demuestra que una red neuronal con sinásis cambiante puede aprender a clasificar patrones binarios. Ahorita les voy a mostrar un video sobre eso. Evolución histórica. En los años 50 se introduce la memoria asociativa a través de una matriz de aprendizaje. Y en Bill Newman, en el libro de Computer and the Brain, ese libro es famoso en la arquitectura computadora, no sé si lo mencionaron. De Computer and the Brain. La computadora y el cerebro, ¿no? O estaban demasiado dormidos como para anotar. Creo que es lo segundo. En 1958 introduce el modelo Perceptron, no Perceptron, esto está malo, es Perceptron, esto hay que corregirlo de una vez, para aprendizaje supervisado, es que Perceptron no es Perceptron. Y en 1950, Woodrow and Wolf introduce el modelo Adeline, que vamos a verlo más adelante. A partir de 1980 se producen varios modelos de neuronas, entre ellos modelo competitivo, redes de Hockwell, redes de alimentadas, entre otros. Y en 1988 pues aparecen las redes de base radial, que son RFGG como la alternativa al Perceptron multicapa, se lo vamos a ver también. En las dos últimas décadas, entonces resulta que de 1988 como hasta el 2005-2006, las redes neuronales entraron en el de sus, o sea, realmente esto fue como un área de conocimiento, pero cayó en desuso. Afortunadamente para este área, tuvo un gran impulso a partir de los años 2010, gracias al Machine Learning y al Deep Learning. Y esto es muy utilizado en los sistemas de clasificación de imágenes, principalmente. Vamos a ver qué es una red neuronal artificial. Entonces, podemos construir un computador que piense, ¿Por qué no esperar que una máquina que realice miles de operaciones, millones de operaciones por segundo, pueda pensar y aprender por experiencia? ¿Por qué una máquina no puede aprender en lugar de repetir las instrucciones de un programador humano? ¿Por qué piensan de que, será que podemos construir un computador que piense o no? ¿Ustedes qué piensan de un computador que piensa? ¿Será que es bueno o es malo? ¿Un computador que pueda pensar? No hay que depender y que depender. ¿Sería que generar nuevas ideas o que de una cierta idea es tomar una opción? ¿Que pueda tomar decisiones por sí mismo? ¿Qué pasa si un computador puede tomar decisiones por sí mismo? Podría hacer cosas diferentes de lo que está programado, ¿no? ¿Qué tal un computador así? Inesperado, ¿no? ¿Por qué no se puede esperar que una máquina que realice miles de millones de operaciones por segundo pueda pensar y aprender por experiencia? ¿Por qué estas máquinas solo hacen lo que nosotros les pedimos? No hacen nada más. ¿Por qué una máquina no puede aprender en lugar de repetir la instrucción de un programador humano? ¿Será que una máquina puede aprender? ¿Será que ese computador tiene la capacidad de aprender? ¿Ustedes qué piensan? Por ahora no. El modelo computacional también lo impide, ¿no? Miren esto. ¿Ustedes qué identifican ahí? A ver, ustedes que como seres humanos. A ver, es donde llega su nivel de abstracción. ¿Qué pueden identificar ahí? Yo veo un globo, por ejemplo. ¿Qué más ven? Yo veo una bicicleta. ¿Qué más? Cierto, vemos unos objetos. Miren, a nivel micro vemos un corazoncito, una bicicleta, un globito, un libro, un carro, un cosito de pintar, entre otros. Y a nivel macro, ¿qué podrían identificar? ¿Cuántas veces se repiten lo macro? Cuatro veces, si ustedes ven, ¿qué ven cuando yo separo acá? ¿Cuatro figuras? ¿Cuatro figuras? Igual. Eso sería macro. Vamos a estar enfocados en lo micro, ¿sí? ¿Sí? O sea, que es detectar estos objetos individuales. Este puede decir, esto es un carro, esto es un carro. Pero ya decirte que son cuatro figuras iguales repetidas, ya es otro asunto. ¿Sí me siguen allí? Y nosotros como seres humanos somos capaces de hacerlo. ¿Sí? Ya decidiría revisarse. Bueno, podemos inspirarnos en el funcionamiento del cerebro para realizar computación. Utilizamos las neuronas como elemento de computación. Cada neurona es independiente y funciona como elemento de procesamiento individual. ¿Qué quiere decir eso? Las redes neuronales funcionan de forma paralela. Cada neurona funciona de forma independiente. Y cada neurona se conecta con otra, que sus entradas o sus salidas. ¿Por ahora todo bien? ¿Todo está bien? Ya hay varias cosas que tengo que hacer acá. Esto es una diapositiva arrepentida. Y este es el modelo de neurona que vamos a utilizar. Básicamente vamos a tener unas entradas y vamos a tener una salida. ¿Cierto? Ahora, ¿la entrada cómo se puede representar? La entrada total se representa como la suma de las entradas, obviamente por su peso sináptico. Más X2, W2 más Xn por W1. ¿Estamos ahí? Miren que las matemáticas volvieron, pero en forma de fichas. Más Xn por W1. ¿Se me entendió allí qué quiere decir eso? Por ejemplo, miremos esta niña. ¿Cuál sería la entrada total? Aquí hay una entrada de 5, aquí hay una entrada de 3, aquí hay una entrada de 2. Aquí hay un peso de 0.5, aquí hay un peso de 0.3 y aquí hay un peso de 0.9. ¿Cómo sería la entrada total a esto? 5 por 0.5 más 3 por 0.3 más 2 por 0.9. Lo que nos da esa suma, ponderada. ¿Listo? La entrada de una red neuronal a una neurona es una suma ponderada de pesos y entradas. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Bueno, no se preocupen que el curso se volverá interesante cuando les explique el multicapa. ¿Se acuerdan del método que vieron de métodos numéricos de mínimos cuadrados? Bueno, se va a volver en forma de fichas. Entonces, igual acá lo vemos a través de programación, don't worry. Entonces, ahora aquí ¿qué pasa? La salida de esto va a ser lo que haga ella con esta entrada. Y esto lo vamos a denominar como una función f evaluada en la entrada total. ¿Me siguen allí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, puedo. Ok. Déjame ver. Ok. Entonces, la neurona artificial, ¿qué podemos observar? Cada neurona tiene unas entradas y unas salidas. Aunque bueno, podría decir no una, sino... Una sola salida. Sí, no, una neurona no puede tener más de una salida. ¿Solo una salida? ¿Estamos ahí? Las neuronas, las salidas de unas neuronas pueden ser las entradas de otras neuronas. Y utilizamos conexiones ponderadas. ¿Qué quiere decir ponderadas? Pues que cada línea tiene su respectivo peso. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Ok. Ventajas. Si se ajustan adecuadamente los textos... Uy, Dios mío, esta diapositiva está para vomitar. Pesos. Se tendrá un sistema robusto. Puede reconocer ciertos patrones. Así estos cambian un poco. Tiene tolerancia al ruido inherente. Y las neuronas de neuronales son soluciones ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? Que una red neuronal entrenada solo soluciona un tipo específico de problemas. Usted no puede esperar que una red neuronal le solucione varios problemas al mismo tiempo. ¿Me siguen allí? Usted entrena una red neuronal para solucionar un problema específico. Eso es lo que quiere decir A. Son solo para ese problema. Si usted quiere solucionar otro problema, le toca entrenar otra red neuronal para eso. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Cómo es que se refiere con el ruido? El ruido es si las entradas cambian un poco. Digamos, las entradas que usted está esperando es 1, 2, 3, pero por alguna razón le entró 1, 1.1. Entonces no se acepta la salida. Ellas son tolerantes al ruido. Son muy buenos, sobre todo en ciencia de datos, porque en datos tenemos mucho ruido. ¿Ustedes ya verán el curso de CADE con la inclusión móvil y se dominería de datos? Bueno, creo que el próximo trimestre abre y se complementa mucho con este curso de ADE. Bueno, ahí verán pues todos esos detalles. Miren, esto es ruido. ¿Sí? Los de arriba fueron los caracteres que pudo reconocer la red neuronal. Y los de abajo son los que no pudo reconocer. ¿Qué reconoce la red neuronal? Pues reconoce los números así. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con eje 5? Está levemente deformado. ¿Qué pasa con eje 3? Lo ven un poco deformado. El 8 está como un poco torcido y el 4, pues le pusieron una pata más rara que la otra. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que a pesar de esos cambios, la red neuronal fue capaz de reconocer los caracteres que pasan con los de abajo. Que no pudieron ser reconocidos. No, pues se deben demasiado. Hasta a uno le cuesta, ¿no? Pues, ¿esto qué es? Uno, uno. ¿Esto? ¿Eso puede ser un 9 o un 8? ¿O un 3? ¿Sí? Eso parece un 3 hecho por un estudiante acá en un examen. Y ese, yo, parece un 2, pero también podría ser un 7. No, podría. Bueno, eso sí es un 2, pero está demasiado torcido. Bueno. ¿Qué vamos a estudiar? Entonces, este curso tiene su partecita matemática. I'm sorry for that. ¿Sí? Pero yo espero que sea divertida. De todos modos, la matemática da plata en sistemas. ¿Sí? Eso lo diferencia de los programadores rasos. La idea es que ustedes ganen plata. ¿Sí? E invitan al profesor a un panino cuando ganen los 3.000 dólares. ¿Sí? ¿No? A la meta. A la meta, ganan los 3.000 dólares. Depentación de la red neuronal. ¿Cómo reaccionan las redes neuronales en diferentes entradas, funciones de activación y estructuración de las redes neuronales? Que son las arquitecturas. Y en ese curso veremos las matemáticas aplicadas al aprendizaje. Al machine learning. ¿Sí? Lo siento, hay matemáticas. Pero son matemáticas así... Son las matemáticas domesticables. ¿Sí? No es como métodos numéricos. ¿Métodos numéricos de cuadro? ¿Podía domesticar o no? ¿Lo ganaron? ¿Pudieron haberlo domesticado? ¿Sí? Bueno. Algunas aplicaciones. Procesamiento de señales. Por ejemplo, para identificar su voz. ¿Sí? De hecho, ustedes ya lo tienen en su celular. Imaginen ustedes configurado en el asistente de Google cuando lo instalaran. Procesado de señales que pueden identificar las famosas fotos con identificación de caras. ¿Sí? Miren acá. Detección de objetos. ¿Lo ven acá? ¿Qué puedo detectar? Bueno. Tenemos reconocimiento de textos, clasificación de textos, identificación de temas, resúmenes, búsquedas indexadas y vigilancia tecnológica. Vigilancia tecnológica. Esta es una de las grandes y es una de las cosas que están invirtiendo actualmente. Por ejemplo, las cámaras de fotomulta es vigilancia tecnológica. ¿Cómo una cámara de fotomulta puede detectar que un carro ha excedido la velocidad? O un carro está conduciendo en un día que no tiene pico y placa. Por ejemplo. Vigilancia tecnológica, por ejemplo, es poder detectar cuando se está cometiendo un delito. ¿Sí? Cuando ven que le pegan a una viejita, por ejemplo. ¿Sí? O cuando un carro se llama un ciclista. Cosas así. ¿Sí? Eso es vigilancia tecnológica. Ahorita les muestro un video. En China eso ha llegado a niveles preocupantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Y algunas referencias. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar aquí ya fuera de cámara unos videos. Ustedes lo miren.